Música Me llamo Almudena Zapatero, estamos en El Beluga y nos alegramos mucho de que haya salido este nuevo periódico, bueno que esté a punto de salir porque pues ya era hora, la verdad es que la prensa local no nos satisface en absoluto hasta tal punto que nosotros hemos llegado a decir, bueno antes de entrar aquí hay que comprar prensa todas las mañanas y hemos decidido no hacerlo porque no nos satisface, así que pues nos alegramos mucho de que comience esta nueva historia y esperemos que haga caso a las cosas que ocurren verdaderamente aquí porque no es una ciudad muerta ni mucho menos como te hace pensar algún medio de comunicación de aquí y ya está, suerte Soy Pablo Gerbolés, soy el ex presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales y considero que un nuevo medio de comunicación en Valladolid es muy necesario porque necesitamos información de lo que está ocurriendo, necesitamos información contrastada necesitamos que la gente esté informada porque en función de eso puede decidir, puede actuar, puede opinar y desde las asociaciones vecinales es lo que queremos, que la gente se implique, se implique en la mejora de su ciudad se implique en la mejora de su barrio y solo con información se consigue con más información hay más democracia y necesitamos mucho de eso Yo soy Félix Cuadrado Lomas, pintor, nació en Valladolid, el 4 de diciembre de 1930 y yo nací en la calle Panaderos, que entonces era Pimalgal, el número no me acuerdo pero del Caño Argales hasta la calle Nueva de la Estación y luego toda mi vida pues ha sido prácticamente en Valladolid yo sí que puedo decir que soy de Valladolid de verdad y salí poco de Valladolid, en mi trabajo me refiero pues hombre yo creo que sí que es necesario un medio nuevo que dé, además de la información pues que comente un poco la noticia y profundice en el porqué y en el cómo y para qué porque en realidad el uno por el otro aquí la casa sin barrer cada uno te va diciendo una cosa lo que hoy te dicen en blanco mañana negro pero el mismo día y entonces pues no sabes a qué atenerte la realidad no la sabes nunca hasta que no ha pasado y a veces tampoco cuando ha pasado y luego en la forma, está en la forma literaria o escrita en cuanto se habla de los periódicos escritos o de prensa pero en la televisión tres cuartos de lo mismo o peor porque ahí te meten imágenes incluso de hechos pasados pero de dos años o tres te les hacen como si fuera una película y al final te están metiendo cosas que han sucedido hace cuatro años pues como si fueran Rambo como las películas de las invasiones, en los bombardeos y todo esto, pues no sabes a qué atenerte y yo creo que sí que es necesario es necesario y vendrá muy bien y además si es libre que no se debe a propaganda ni está manejado por partido ninguno ni por nadie pues podrá hacerlo si no le meten mano por otro lado porque aquí todo se puede esperar tal como está la cosa, esto de la libertad suena un poco también ya suena un poco también a cuento si no chino o español en este caso sería español y mundial, claro pero bueno y tal como están las cosas, pues llegaremos a eso Hola, me llamo Hanna, cantante de Adiós Maher Funker y estoy aquí para apoyar a este periódico El Último Cero porque espero que nos acerque más a las actividades de la calle y que las noticias sean más cercanas y más del pueblo y no sean como los periódicos tan convencionales que de alguna manera nos impiden ver la realidad real ¡Gracias! 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 ¡Gracias!